Infraestructura carretera, líneas de distribución de energía eléctrica, sistemas de agua potable, insumos para el campo, entre otras acciones, son las que se realizarán para fortalecer el desarrollo de Occhuc y sus habitantes, aseguró el gobernador Manuel Velasco Cuello durante una gira de trabajo por este municipio. Guadalupe Sosmal, este año vamos a invertir 32 millones de pesos en líneas y distribución de energía eléctrica, así como en los estudios y el proyecto para la construcción de un sistema de agua potable que beneficie a tres localidades más. Además, el mandatario Chiapaneco informó que con el presupuesto de egresos de la Federación 2013 se invertirán 20 millones de pesos en infraestructura carretera y en caminos rurales en el tramo Occhuc-Plaza-Yoshib. Entregó también apoyos para el campo como un adelanto del fuerte impulso que se dará al sector en la actual administración. Son apoyos que se suman a los que ya dimos mediante la Secretaría del Campo, que equivalen a más de un millón doscientos mil pesos para mejorar el rendimiento y la producción y que van a beneficiar a 191 familias de Occhuc. Luego de enfatizar la relevancia que tiene para su gobierno el rubro educativo, el mandatario estatal también entregó mobiliario escolar y recordó que el próximo ciclo escolar inicia el programa Educar con Responsabilidad Ambiental. 10 Noticias 10 Noticias 10 Noticias 11 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 Noticias